CINE VENEZOLANO Y yo estoy muy agradecida de haber estado en la película porque yo pienso, bueno, primero creo que en ninguna cosa que haga un actor hay personajes pequeños, ni en teatro, ni en cine, ni en televisión. Pero esta película creo que se caracteriza porque hay muchos personajes pequeños que se lucen, que tienen un muy buen momento para sacar de provecho. El caso de Enmarie, el caso de Iglesia, el caso de Camilón, o sea, de Alexander, de, ay Dios mío, de Carlos Arraiz. Entonces, ¿qué sucede? En mi caso es lo mismo. Es un personaje muy agradecido porque además es como la, yo diría que es como la parte más, como un poquito más simpática al ser la más vieja del elenco y de la historia. Y muy feliz, muy feliz de estar en esta, en esta, en esta película de Carlos Maravé, que se le ocurrió, gracias a Dios, hacer esta película. Y por supuesto, bueno, como siempre lo digo, muy orgullosa del trabajo de Daniela, que la gente querrá que a mí no me sorprende, pero me sorprendió porque una cosa es que yo filme unas escenas con Daniela y otra es después ver todo el producto junto y cómo valió la pena todo lo que ya se... No vamos a decir sacrificar, que en la actuación no se puede decir eso. Es decir, todo lo que ella estudió, todo lo que ella hizo para que ese personaje saliera como salió. No, imagínate, Carmen, Julia, gracias por estar acá, porque para nosotros pues es un inmenso placer recibirte acá en nombre de todo el equipo de TNU Radio y demás que del cine. Y bueno, el hecho de estar acá conversando contigo acerca de esta película de Carlos Maravé, pues para nosotros nos honra muchísimo y lo agradecemos profundamente. Precisamente hablando acerca de tu personaje, ¿no? Coméntanos un poquito acerca del desarrollo, cómo fue ese proceso de creación y cuál va a ser ese resultado final que vamos a ver en la gran pantalla. Mira, mi personaje, la gente puede decir que es fácil, Alberto, pero en el cine yo siempre siento que los personajes se nos pueden hacer hasta más difíciles. ¿Por qué? Porque en el cine, cuanto más natural uno actúe, más llega. Ese es uno de los grandes secretos del cine, no estoy descubriendo nada nuevo. Y cualquier cosita en el cine donde tú hagas algo que, a menos que el personaje sea muy exagerado y tal, pero cualquier cosa que en el cine uno trate de salir, de como, me la voy a comer, se nota. Se nota, ¿no? Nancy es una mujer muy sencilla, mi personaje, una profesora, que ya lo que quiere es ir a su casa, jubilarse, que trata de dar consejos, de darle buenos consejos, o los que ella piensa que son buenos consejos a los demás. Me encantó hacerlo, me sentí muy contenta al verlo, porque a veces uno, perdón, si hay ruido de tráfico, pero donde yo vivo es así, parece mentira. A veces uno cree que en cine, cuando filmas, al verlo, tú dices, oye, pero esto era más de lo que yo pensaba, que eso fue lo que me pasó cuando vi a mi Nancy, y me parece que fueron escenas bien lindas y como muy tocadas en el momento. Bueno, precisamente estamos hablando de una película dirigida por Carlos Malavé, uno de los cineastas contemporáneos venezolanos más exitosos y quizás consecuentes de los últimos tiempos, además que es un cineasta con una visión muy comercial, es decir, es como dirían por allí, el cineasta empresario también, de algún modo, ¿no?, de nuestro cine venezolano, que ha apostado por mucho, como él mismo lo dice, sin ánimos de vender una idea pretenciosa, ha llegado lejos. Creo que uno de los más recientes logros es precisamente la postulación por parte de Venezuela, en representación de Venezuela, a los próximos premios Goya de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de España, ¿no? Oye, eso es un logro, eso es un gran logro. Carlos ha hecho todo, como dice él, todo tipo de películas, pero yo creo que esta es su mejor película por la historia, por cómo se hizo, cómo está contado todo. Y bueno, lo que tenemos es que pedirle a Dios que la película guste allá a la gente, a los críticos de allá, a la gente de la academia, y que, bueno, sea seleccionada como película iberoamericana. Eso sería el mejor regalo para nosotros. ¿Y por qué crees que esta película podría gustar allá? O sea, ¿qué crees que se deba a esta universalidad del discurso de One Way? Mira, yo sí creo que es una película que tiene que ver con cualquier país. O sea, hay gente que lo toma mucho por el lado político, ¿no? Yo creo que esa parte la han pasado muchos países latinoamericanos, y por qué no, hasta en España han pasado cosas de este tipo. Después ya en la película se habla de la depresión, y de lo que la depresión en un ser humano puede causar, puede traerle en su vida cotidiana. Y además, es como está echado, yo siempre digo que no hay nada más importante de cómo está echado el cuello. Está muy bien echado el cuello, muy bien desde que empieza, cuando uno se da cuenta de todo lo que le pasa a Emiliana, a la protagonista. Pero lo que le pasa a cada quien, yo digo que cada quien tiene un momento de soledad, un momento de cuál es su problema personal, y esto yo creo que funciona en cualquier país. Sí, totalmente. Además que es una película que llega, que inspira de algún modo, que conmueve, que no es indiferente a nadie, y creo que eso la hace, por demás, muy emotiva, ¿no? Además de todo esto, Carmen, pues estamos hablando de una película muy especial, no solamente desde el punto de vista actoral, sino también creo que desde lo familiar, ¿no? Este, porque estás, bueno, actuando con tu hija, ¿no? Daniela Alvarado, ¿es la primera vez que actúan juntas en la gran pantalla? No, no, nosotros trabajamos en una película que para mí no tuvo mucha suerte ni mucha relevancia, 13 segundos, pero también en Taita Bovis, que eso sí fue una muy, muy grande producción, además de dirigida por Luis Alberto Lamata. Grande de nuestros fines. Sí, sí, entonces. ¿Qué significó este regreso a la gran pantalla con Daniela? O sea, ¿qué significó este regreso? Oye, bueno, primero volvemos a... ¿Qué significó este regreso a la primera película o de esas primeras participaciones en la gran pantalla? ¿Tú comparas con esta segunda oportunidad de trabajar con tu hija? ¿Cómo fue toda esta nueva experiencia? Mire, yo he trabajado con Daniela en televisión, por ejemplo, que a veces puede ser hasta más difícil porque tú tienes que llevar un personaje durante meses. Hice una novela bastante fuerte y bastante difícil que fue Angélica Pecado. Después me tocó otra... Bueno, Angélica Pecado hacía su mamá. Y después me tocó La invasora, que sí fue una novela de menos éxito. Entonces yo tengo... Yo creo que... No sé, la gente sabe que yo soy hija de actriz, que yo me crié en un estudio de televisión, estuve casada con dos actores. Entonces a nosotros se nos hace, se puede decir que es fácil, el hecho de saber cómo respetar el trabajo del otro y cómo comunicarnos a la hora de estar uno frente a frente. Y si tú estás con una excelente actriz, que es el caso de Daniela, oye, en ese momento es el personaje, es Emiliana, yo en ningún momento... Por supuesto que cuando uno está afuera, en mi caso como madre, me pasó también en Hamlet, que acabo de trabajar con ella en Hamlet. Oye, que fue fuerte, porque fueron muchos meses de ensayo, era muy, muy fuerte para ella, pero para uno también, para mí también, mi personaje era, oye, lo que decía, como lo decía. ¿Y qué pasa? Yo a veces me quedaba Lela viéndola y me preocupaba a lo mejor un poco por algo de ella, porque en el teatro tú estás viendo todo en el momento, y hasta Elba me decía, hey, no, Elba Escobar. Pero en cine es lo que sale en el momento, y lo que el director de repente dice, mira, ya, vamos a suavizarlo, o vamos a ponerle un poco más. Y no, no, yo con Daniela siempre he sentido que estoy trabajando con la actriz. O sea, para mí ella era Emiliana, con sus problemas, con las cosas que le suceden al personaje, que es un personaje, además, muy complejo y muy fuerte, y apostando a que todo saliera bien, como quería ella. Así es, Carmen Julia, de verdad, qué maravilla todo lo que nos comentas, y wow, de verdad, que es un excelente logro, que de antemano, pues, les deseamos el mayor de los éxitos, y que, bueno, esperemos que de acá a todo este camino que sigue por recorrer, pues, sigan obteniendo reconocimientos y muchos logros. Ya para finalizar, Carmen, pues, no podemos dejar pasar la oportunidad de quizás un dato curioso que es muy emotivo, muy nostálgico, y quizás muy especial para toda la familia, ¿no? Y es que fíjate que la semana pasada, pues, el 15 de septiembre se estrenó One Way en cartelera cinematográfica, y justamente este jueves 22 de septiembre va a llegar a la cartelera otra película venezolana llamada Hijos de la Tierra, donde, bueno, precisamente está protagonizada por el gran y recordado y respetado actor Daniela Alvarado. Entonces, fíjate cómo, bueno, tanto tú como Daniela, como Daniel, pues, de algún modo vuelven a estar en la gran pantalla. Sé que ya viste la película. Me gustaría para despedir, pues, un mensaje que le desees dejar a toda esta comunidad de cinéfilos que nos está escuchando acerca de todo esto y acerca del cine venezolano en general. Mira, al principio, cuando empezamos la entrevista, yo sentí que me estabas preguntando, fíjate, por Los Hijos de la Tierra, porque era como lo más reciente de haberte visto, ¿no?, allí. Y fue cuando dije que ojalá el público de verdad la apoye y la vaya a ver como todo el cine venezolano. Mira, en verdad, fue muy duro estar en la presentación a la prensa por muchas razones, porque hay varias personas importantes de esa película que ya no están. Daniel, por supuesto, es el conocido, es el que el público sabe, pero para la gente de cine, para los cineastas, para la crítica, para todo el mundo, sabe que había otros tres valores de la película y a toda esta, el que quiso hacerla, Jacobo pensó que se sacrificó para hacer esa película, por eso es como más fuerte, es como más duro. Y es una película... El director, el productor, Jacobo, en la dirección artística, Diego Rizke. Es una película que yo invito, invito a que daba ese acto, Diego Rizke también, o sea, lo que te estoy diciendo, que es muy fuerte. Entonces, ¿por qué invito yo a ver esta película? No por lo que estamos hablando, sino porque es un trabajón esta película. Esta película es increíble, en los exteriores se ve el trabajo tan fuerte de producción que hubo, también, por supuesto, los actores, porque hay muchos exteriores, como decimos nosotros, cuando trabajamos en el monte o en el campo, y hay muy buenas actuaciones, hay cosas muy, muy buenas. Y está muy bien, también, que la gente sepa la historia del petróleo, toda esa gente que miró para el Zulia, a buscar su... ¿cómo decir? Mira, yo diría que hasta... Es como insólito, porque es lo que está... A mí no me importa decirlo, pero yo te estaba comentando. En lo que está pasando ahora, hay una escena que no estoy vendiendo nada de la película, pero hay una escena donde la gente se va a acordar de esos que estamos hablando, que emigran, y que pasan por un río, y que les pasan muchísimas cosas. Esto se ve en esta película, pero dentro del país, y lo que significaba el petróleo, y lo que nos podía traer el petróleo. Entonces, por favor, vayan a verla, porque además está muy bien hecha, y repito, tiene muy buenas adaptaciones, felicitaciones a los compañeros, porque valió la pena todo lo que pasaron, y por supuesto, a mis queridos técnicos. Así es, Carmen Julia, bueno, de verdad que muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo, para nosotros ha sido un inmenso placer y un honor conversar contigo. Magia del Cine y TNU Radio es tu caso, y siempre vamos a tener las puertas abiertas para todo lo que venga, para todo lo que venga, y bueno, siéntete en casa acá, y como siempre, pues decimos, gracias por tu tiempo, mucho éxito con One Way, y también con Hijos de la Tierra, que bueno, a pesar siempre está esa conexión sentimental con esta película, y bueno, que la magia te acompaña. No, gracias a ti, de verdad por estar pendiente, a Unión Radio, bueno, de tantos años, de toda la vida, por el apoyo que siempre nos da. Muchísimas gracias. Así es. Bueno amigos, fue Carmen Julia Álvarez, actriz de cine, teatro y televisión venezolana, gracias por estar acá, ya vamos con un pequeño corte publicitario, y ya regresamos con mucho más de magia del cine. ¡Corte! ¡Que rueden los comerciales!